Las dos grandecitas ¿Ya se fueron también? Yo creo, sí Acá la chimbita no era chimbita, era chingita, pero tenía cuerpo ¿Cuál? Ah, Julieta no tiene cara, pero tiene cuerpo para darle el susto, como dice usted ¿Y la monita? ¿Y la monita, y la monita? Si ahí está filmando con voz alta y todo, mimi ¿Se dijo el mejor? No Ahí se va a montar la hiperspulta Ya mañana ya sale surpresa Sí, sí, horreo, horreo